En el vídeo de hoy vamos a ver 5 formas de morir en Brookhaven, van a pasar muchas locuras, así que espero que estéis muy muy preparado. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo. Empezamos con el vídeo. Si quieres saber cómo conseguir Robux gratis y promocodes para canjear y obtener artículos exclusivos, te recomiendo TodoRoblox, la mejor página para jugadores de Roblox hispanohablantes. Además, en la página podéis encontrar información para convertirte en un gran jugador de Roblox. TodoRoblox, una página hecha para vosotros. Links en la descripción. Creo que se nos ha ido un poco la cabeza con el vídeo de hoy, pero espero que te encante. Recuerda que puedes suscribirte al canal, botón suscribirse para formar parte del Team Loki. Si lo estás, muchas gracias y si no, ¿a qué esperas? Y recuerda utilizar el código Loki en tu compra de Robux. Vamos con el vídeo. Pues hoy a Loki le apetece ir a clase. Vale, no hay nadie en clase de matemáticas, no hay tarea en clase de inglés. ¿Y dónde está la gente? ¿Estáis aquí haciendo deporte? Para un día que venga a clase y no hay nadie. A ver, aquí dentro sí. Vale, en la sala del director sí que están. A ver, pues mira, buenas tardes. Vengo aquí pues aquí un día en clase. Me apetece. Hoy me he despertado con ganas de dar clase. Así que no soy profesor, solo vengo a hacer un cálculo de matemáticas. Si lo quitas, un examen. Tenemos alguien ahí donde andan manos arriba. ¿Pero por qué? Para una vez que venga a clase y viene un atacador, viene un secuestrador. ¿Pero qué es esto? Por favor, no me mates. Vengo aquí, muy tranquilo. Estoy con Adrián, el adolescente. Yo tengo las manos arriba. Él no, mátalo a él. Yo estoy haciendo tus cosas. Vale, he ido arriba o disparo. Vale, yo pongo las manos y Adrián dice, ja, tus sueños. Adrián, el adolescente, no tiene miedo a morir. Pues bueno, yo las levanto porque no quiero morir. ¿Vale, compañero? O la ha disparado, la ha disparado. Vale, pues Adrián, pana, acabas de morir. Bueno, no, porque es invencible, es inmortal. De mayor voy a ser poli. Bueno, ¿y qué? Pero te acaban de meter cinco tiros. Pues serás poli en el cielo porque te acaban de mandar, compañero. Y saco una pistola. Bueno, vale, yo te sigo. El de la corona sígueme, vale, te sigo, te sigo. Tranquilo, yo no quiero que me mates, así que te voy a seguir. Pizza gratis. Vale, yo creo que esta persona me va a secuestrar, ¿no? Porque ninguno pone pizza gratis aquí en un coche, en un vehículo. Pues nada, vamos para donde me lleve. Nos acaban de secuestrar en Brujeven. Pero este vídeo empezamos muy fuerte. Nos mete aquí en la casa. Pero, a ver, pues, a ver, le vamos a pedir también, pues, pizza gratis, ¿no? Ya que nos ha secuestrado, pues, un poco de comida, diversión. Ahí lo tenemos. Baja niño. A ver, compañero, deja ese arma. Ya me puedo ir, puedo irme ya, tengo prisa. Dice que era de tu banda, el anterior. No, no, no era de mi banda, no lo conocía. No, no me puedo ir. Ok. Entonces, ¿qué hago? Vamos a jugar un poco, vamos. Es un secuestro. Ay, que me ha secuestrado. Acaban de secuestrarlo aquí. Pues mira, compañero. A mí tendrán que pagar por ti. ¿Y cuánto valgo? ¿Quién va a pagar por mí? ¿Alguien pagaría por mí? ¿Algún suscriptor, no? ¿Cuánto valgo? Coméntame. Aquí tienes aquí todas tus maquinitas. 100.000. Bueno, vale. Valgo bastante dinero. No está mal. No está mal valer 100.000. Bueno, pero mientras me enciendes la tele, ¿vale? Y nos distraemos aquí un poco todos. Porque si no, me voy a burrir. Sí, a la noche en el aeropuerto no hay nadie. Si a la noche en el aeropuerto no hay nadie, se acabará tu vida. Ah, vale, vale. Que por la noche iremos al aeropuerto. Y si no hay nadie, me matarás. Y si te dan dinero, pues no me matarás. Ok, pues confiemos en que alguien nos salve. No ven en el aeropuerto. Ok, tienes el tiempo hasta esta noche. Vale, cabezón. Pero enciéndeme la tele, que me voy a burrir. Cabeza pipa. Que sí, pesado. Vale, menos mal. Bueno, y también tengo un poco de hambre. Un poco de comida. Quedan tres horas, vale. Quedan tres horas para ir al aeropuerto. A ver, compañero. Cabezón, ¿puedo pillar un poco de pizza? Dame roommate mientras. Y así voy, ¿vale? A ver, no das mucho miedo viendo aquí a dos perros trabajando. Pero bueno, voy a pillar pizza a la nevera, ¿vale? Y creo que tenemos a alguien en la puerta. Tenemos a... Mira, tenemos a Adrián. Adrián, que te has convertido en tu sueño. He dicho que de mayor queda ser policía. Y ahí está. Sálvame, compañero. Aunque está cerrado. Mira, te voy a pillar una pizza. Debes pagar por mí. Te la doy, ¿vale? Compañero, aquí desde la lejanía. Uy, te la he metido un poco en la cabeza. Nos vemos en el aeropuerto. Me tienes que salvar. Te has metido la pizza en la nariz. Bueno, da igual. Vamos a bajar ya. Toma, ahí tienes tu pizza. Y llevaré armas por si acaso me la lías. Estoy listo. Estoy preparado con una pizza. Realmente me voy a dar una pizza a ti. Un movimiento y te disparo. Vale, me quedaré tranquilo. No te preocupes. No me mates, por favor. Ok, aquí estamos sentados. Estoy viendo aquí... Vale, me llama... A ver, compañero, que estaba viendo el final de la serie del gato perturbador. Nos tenemos que ir ya. Pues nada. Vamos a otra vez a pizza gratis. Quedan 30 minutos. Quedan 30 minutos. Vamos al aeropuerto. Por favor, que alguien me salve. Oh, este tío me mata. Me va a matar en Brookhaven. Vamos por allí. Llegamos al aeropuerto. Y aquí no hay ni Peter. Pues a ver, compañero. ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a matar? ¿En serio? Manos arriba y arrodíllate. A ver, de esas dos cosas a la vez no puedo hacer en Brookhaven. Así que las manos arriba, sí. Compañero, tranquilo. Se pueden hablar las cosas. No quiero verte. Ah, encima me vas a matar por la espalda. Eres un menudo sinvergüenza eres. Y me mata, chicos. Confirmamos. Aquí estamos. Nos acaba de matar el secuestrador. No ha venido nadie. Y a buenas horas vienes. Hombre, compañero. Cuando ya me han metido cinco tiros en la cabeza. Que soy un coladero ya. Lleno de agujeros. Has llegado un poco tarde. Pero bueno, has llegado. Así que intenta salvarme la vida. Madre mía. Me apetece un helado. Quiero ir a por un helado. Hay un zombi. Hay una zombi. Corre, Loki. Corre. A ver que yo solo quiero un helado de menta o de lo que sea. Y ya está. Vale, no me ha visto. No me ha visto el zombi. Voy a por el helado. Y me voy a ir corriendo. Acaban de atropellar al zombi. Vale. Menos mal. Ahí lo tienes. Eso te pasa por ir atacando a la gente. Así que ten cuidado a la próxima vez. Porque, pues, te han atropellado. Ahí. Vale. Se acaba de levantar. Corre, Loki. Corre. No me lo puedo mirar. Me está persiguiendo el zombi. Vale. Si no miras, no está. Vale. Voy a girarme en 3, 2, 1. Y no estará, ¿vale? Vamos, Loki. Nos giramos. 3, 2, 1. ¿Estás o no? Sí que está. Corre, Loki. Corre, corre, corre. ¿Por qué me está persiguiendo a mí un zombi? Pero que no he hecho nada. Solo he pillado un helado. Vale. Vamos a entrar aquí. Vamos a pillar una hamburguesa. Mira. Tengo una hamburguesa súper exclusiva para ti. Está muy buena. Así que toma. Es con calidad. La mejor carne de Brookhaven. Para ti. No me comas a mí, ¿vale? Da ahí. No, hombre. Pero no me mates. No me mates. Otra vez muerto, chicos. Pues nada. ¿Qué tengo que hacer en este vídeo? Pues morir y resucitar. Morir y resucitar. Y ahora me está comiendo. Pues nada. Nos convertimos en zombi. Pero este vídeo. Qué locura. Entonces, vale. Ahora somos unos zombis. Los zombis son muertos vivientes. Pero entonces, ¿estamos vivos? ¿Estamos muertos? ¿Me da un hacha? Si somos zombis, ¿estamos muertos o estamos vivos? Porque somos un muerto viviente. Es un muerto que está vivo. Dejadlo en los comentarios. Pero qué locura es esta. ¿Por qué no estamos convertidos en zombi en el vídeo de hoy? Bueno. A ver. Me ha dado una hacha. Y ahora tenemos que ir a por gente. Estamos aquí matando a un policía que está refachero. Pero creo que se ha ido a comerse, yo que sé, unos macarrones o una pizza. Porque no ocurre nada. Está ahí tan tranquilo. Pues nada. Vamos a por otro. Ese es inmortal. A ver. Aquí tenemos a una con un coche. Vale. Vamos a por ti. Los dos zombis van a por ti. No, pero no nos dispares. No nos mates que ya estamos muertos. Pues nada. Aquí estamos en el suelo. Dos zombis muertos. A ver. Lo de antes. Entonces, si somos zombis, estamos muertos. Pero somos unos muertos vivientes. Pero entonces, ¿estamos vivos o estamos muertos? Ahora somos zombis muertos. Te dirías. Pues nada. Me acaban de matar estando ya muerto. He muerto dos veces ahora mismo. Pues aquí nos quedamos descansando y ahora resucitaremos. Buenos días a todos, chicos. Hoy sí que me levanto con ganas. Hoy me despierto feliz porque vamos a la piscina de Brookhaven. Hace un día increíble. Así que, ¿por qué no? Pues vamos a ir, ¿no? A disfrutar un poco la piscina. Pues tranquilamente a disfrutar de la vida. Vamos a prepararnos. Hoy, como digo, hace un día increíble. Así que, Loki, ponte guapo para ir a la piscina. Ahí está. ¿Os gusta mi flotador de palitos? Valor en el flotador. En los comentarios. Yo creo que voy bastante mono, ¿eh? Vamos a ir para la piscina. Vamos, vamos. Hace un día tremendo y quiero bañarme. Vamos, vamos. Para allí estamos solos. No hay nadie. Ah, bueno, sí. Hay un socorrista. Bueno, perfecto. Tenemos un socorrista por si acaso pasa algo. Así que, bueno. Hola, socorrista. Espero que estés atento por si pasa algo. Buenos días. Y aquí tenemos un gato. Bueno, a los gatos no les gusta mucho el agua, ¿eh? Así que cuidado. Vamos a nadar un poco y ahora vamos a hacernos como que nos ahogamos y a ver cómo reacciona este socorrista. A ver si morimos. A ver si nos salva. ¿Qué ocurrirá? 3, 2, 1. Vale, chicos. Aquí estamos. Vale. Nos acabamos de ahogar y el socorrista está con el móvil y aquí el otro se tumba como si se hubiera ahogado también. Pues nada. Los dos estamos aquí tumbados, ahogados, se supone. Y el socorrista acaba de sacar una cámara. No, no, no. Esto no es real. A ver, socorrista. Tú tienes que salvar a la gente. Yo estoy aquí. Me acabo de ahogar, se supone. Se pone interesante la mañana. ¿Cómo que se pone interesante la mañana? Tú eres un cabeza, piba. A ver. Tú tienes que salvarme la vida porque si no, pues yo me voy a morir. Como en todas las veces de este vídeo. Eh, se pone interesante la mañana. Están tomando el sol. ¿Cómo que tomando el sol? Que es de noche. Cabeza de espárrago. No, 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 no. Esta broma no me gusta. Mira, me salvas la vida y ahora pone una escalera. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a tirar encima de nuestra? O, eh, está arreglando el... No, la escalera. No, no. Que no, no, no. Esto no puede estar pasando. A ver, compañero. Ya estoy aquí blanco. Acabo de morir. Eres un cabezal. Y ahora, si ahora tienes un niño, ¿no? Acabas de sacarte un niño del bolsillo. Puedes salvarme la vida. Que estamos aquí. Dos personas. Una se está moviendo. Puedes salvarle la vida a ella o a él. A mí no. Yo ya estoy muerto. Compañero. Uy, poneros en el sol. Estáis muy blancos. A ver, yo estoy muy blanco porque acabo de irme a otra vida. Pero por tu culpa. ¿Por qué no me has salvado? Loki, tranquilízate. Pues que ¿por qué me hacen su trabajo bien? Y aquí estamos los dos. ¿Vale? Naden un poco. Pero ¿cómo voy a nadar? Que estoy más seco que una mortadela. Que estoy más seco. Yo que sé. Que el jamón. Estoy aquí quieto, parado. Por favor, ¿puedes ayudarme ya? No, no, no me ayudan. No quiero ayudarme. Pues nada. Me acabo de tirar aquí al agua el peor. Socorrista de la historia. Muchísimas gracias. Me quedo aquí nadando con mis soldados de patitos. Y más blanco que no sé. Que nada. Pues, que locura. Que mala suerte. Aquí estoy y he resucitado de nuevo. Pero bueno, es lo que tiene este vídeo. Vamos a hacer la compra. Vamos a pillar. A ver qué me hace falta. Doritos. Helado de chocolate. Me encanta el helado. También un poco. A ver, a ver, a ver. Pizza. Menuda dieta más equilibrada, eh. Un poco de chocolate por aquí. Y algo más. Algo más. ¿Qué me hace más falta? Sí, un poco de leche. Y creo que con esto estaría todo. Vamos a pagar. Estamos listos. Hemos hecho la compra. Vamos a pillar. Ya la bolsa. Aquí tenemos una criminal. No, no. Otro secuestro, no, eh. Vete con el caballo por ahí a la vuelta. Y por aquí no vengas. Pues, chicos. Ya hemos hecho la compra, así que vámonos para nuestra casa. Porque hay que dejar la compra y seguir con nuestra vida. No, no, no. El autobús. No, 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 no. Me acaba de atropellar. Y aquí me ha dejado. Pero, a ver, ¿qué está pasando en este vídeo? ¿Cómo? ¿Me acabas de atropellar? Acabo. Por favor, salvame la vida o me moriré de nuevo. Ayuda. Estoy aquí metido. Aquí atrás. Y sigue conduciendo. A ver, cabezón. Que estoy aquí tumbado. Por favor, un poco ayuda. Nada, chicos. Ha llegado tarde. La madre dice. ¿Cómo que la madre? La madre no. Me acabas de atropellar. No, la compra. ¿Cómo que la compra? Mira, ahí hay un médico. Médico. Por favor. Buenas, buenas. ¿Dónde se ha ido? Bueno, a ver. ¿Cómo que la compra? A ver, los doritos están destrozados. El chocolate está aplastado. Pero yo estoy, pues, hecho aquí un espárrago. Estoy hecho un espagueti. Me has pisado. Cabezón. Salí del colegio rápido y no te has enterado de nada. Bueno. A ver, por favor. ¿Me puedes ayudar? Ahí tenemos a un criminal también vestido de FBI. Un poco raro. Vestido un poco de policía. Y eso, una trampa. Vale, por fin. Me está llamando al hospital. Tenemos una médico. Tenemos un bombero perotocino. Por favor. Un médico. Ya. Quiero sobrevivir esta vez. No quiero morir más veces. Así que déjame aquí en la cama. Aquí estaré descansando. Bueno, descansando no es que estoy pálido. Estoy, estoy off. Estoy, estoy en otra vida ya. Yo me he ido de Brookhaven. Pero alguien puede hacerme algo. ¿Me pueden resucitar? ¿O qué pasa aquí? O me darán por muerto. A ver, ¿qué pasa? What's wrong? Pregúntala. Pregúntala médico. ¿Qué está pasando? Pues, está pasando que, pues, que me han atropellado el cabeza espárrago este. El cabeza zanahoria. Lo siento, amigo. Ahí está. Esta escena me está poniendo triste, ¿eh? Te conocí hace poco. Hombre, pues hace dos minutos. Pero me has atropellado hace un minuto. Así que ha sido conocerme y atropellarme. Literalmente. Me ha dado unas flores blancas. La médico. Estoy ayudándome. Por favor. Sobreviviremos. Descanse en paz. Bueno, creo que ya me dan por muerto. Bueno, lo tiene que decir la médico. La médico es la que tiene que decir si estoy vivo o estoy muerto. O puedes hablarme. Déjalo. Está muerto. Y ahí tenemos al criminal que también está muerto. Badnew. Dice, qué malas noticias. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Coméntame. Estoy nervioso. I'm sorry. He's dead. Lo siento. Ha muerto. Él está muerto. Acaba de... Dice que ha llegado tarde. Pues nada. Y ahí tenemos al otro llorando. No, esto me da pena. Esta situación me da pena. No pasa nada. Tranquilo. Que resucitaré. Y seremos amigos. Pues chicos. Hemos muerto. Lo acaba de confirmar. La médico. ¿Cuántas veces hemos muerto este vídeo ya? Qué locura. Y entonces, ¿qué hacemos? Compañero. Me dejas aquí. Ah, no. Mira. Me va a llevar al cementerio. Encima tengo un entierro digno. Gracias, compañero. He muerto haciendo lo que quería. Comiendo y comprando doritos. Y chocolate. Sin nombre. Se me voy a poner la tumba, ¿sabes? Pues aquí me quedo descansando. Muy bien, a gusto. Este agujero. Pero no llores. Tranquilo. Que volveré. Resucitaré. Y seremos amigos. Tranquilo. No pasa nada. Atropellar. Pues podemos atropellar sin querer en el juego. Así que tranquilo. Quédate. Vete. Disfruta tu vida. Y a mí déjame a mí. Lo siento. Dice que no pasa nada. Yo aquí me quedo descansando. Y al menos hemos hecho la compra. Puedes coger los doritos y el chocolate que he comprado. Pillando energías de buena mañana. Hoy tenemos un día muy espectacular. Muy especial. Nos vamos de vacaciones en Brookhaven. Hemos muerto muchas veces. Pues no merecemos un descansito, ¿no? Un viaje. Así que vamos a por la maleta. Como digo, hace un día tremendo. Así que toca viajar. Descansar. Y pues, por eso. No preocuparse por nada. Y divertirse. Pillamos la maleta. Y nos vamos de vacaciones. Vacaciones merecidas. Nos vamos en avión. ¿Qué puede pasar mal? Vamos para ir en avión. Y tenemos a una chica. No está lloviendo. ¿Por qué llevas paraguas para tapar el sol? Bueno. Vamos para el aeropuerto. Allí pillaremos. Pero no me tienes agua. Que acabo de ducharme, hombre. No me mojes. Vamos para el aeropuerto. Después de esta chica. Que con utensilios raros. Vamos para allí. Que si no, llegamos tarde. Y ahí tenemos a una chica. Vuelo a Nueva York. Ah, vale. Esta chica es la que me está esperando. Bueno, pues perfecto. Ah, que vuelo a Nueva York. No lo sabía. Genial, chicos. Pues vacaciones para Loki. Hola, buenas tardes. Soy yo, el viajero. Hola, bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, estoy listo ahí para disfrutar del viaje y de las vacaciones. ¿Listo para su viaje? Hombre, madre mía que sí, listo. Creo que ya tocaba y creo que ya nos lo merecíamos. Así que toma, aquí tengo la maleta. ¿Seré la piloto? Ah, perfecto. Tenemos aquí esta es la piloto. Nos ha venido aquí a recibir. Perfecto. Y usted ha pilotado muchas veces. ¿O tiene mucha experiencia? Espero que sí. Es la primera vez. Eh, vale, perfecto. Y, bueno, ok. Eh, la piloto es la primera vez. Pero espero que sean muchas más. Hombre, es que si no son muchas más es que vamos a tener accidente. Y yo no quiero eso, eh. Que ya vengo de un vídeo de mala suerte. Vale, el ticket. Tómalo, tengo aquí preparado. Ya está. Toma tu ticket. Y tenemos, si vamos a Nueva York. Y aquí nos pone Utah, Kansas, Rusia, Georgia, California, Norway. Eh, aquí Nueva York no es. Pero bueno, vamos. Nos fiaremos de esta piloto. A ver, espero que todo funcione bien. Bien, pues chicos, estamos preparados para nuestro viaje, para nuestras vacaciones con esta piloto que dice que tiene bastante experiencia. Bueno, en verdad no. Es su primera vez. Ay, 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 ay. Señores, siéntese donde quiera. Vale, yo me siento aquí. Y a disfrutar del vuelo. Plácidamente. Y destino Nueva York. Perfecto. Nos vamos a acercar a ver aquí que dicen. Despegamos ya. Perfecto. Pues me voy a sentar, vale, tranquilamente. A disfrutar. Y chicos, Nueva York, de verdad, un destino muy bueno. Aquí el avión ya se está moviendo un poco, eh. Esto no me gusta. ¿Y dónde va la piloto? Es una buena pregunta. ¿Dónde va? Si está aquí pilotando. Ah, viene a traer doritos. Ah, bueno. Pues sí, me encantaría unos doritos. Ya me he comido unos antes. Pero bueno, quiero otros. Siempre es un momento para doritos. Pero una pregunta. ¿Quién pilota el avión? Yo estoy aquí con unos doritos. El copiloto. ¿Pero qué copiloto? Aquí no está. Soy ciego. En el baño plantando un pino tampoco está. Ah, pues a ver, a ver, a ver, señora. Pues vayase a conducir el avión. Que si no, vamos a tener un problema muy grande. Bueno. Están aquí los doritos. Ahora vamos a mirar un poquito el móvil. Vamos a revisar. Ay, tranquilamente. Accidente. ¿Cómo, cómo, cómo, qué accidente? Pero, a ver, ya decía yo que estaba moviendo mucho el avión. No, no, no. Accidente no. ¿Cómo, cómo? Corre, señor. ¿Pero qué está pasando? Ha encendido hasta los nervios la tele. A ver, señora. ¿Cómo, qué accidente? No era la primera vez. Yo creo que usted, pues, sabía pilotar paracaídas. Solo hay uno. ¿Cómo que hay solo un paracaídas? Entonces, nos vemos abajo. No, 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 no. Entonces, si te has tirado, ya no hay paracaídas. Entonces, tenemos un problema muy grande. Nos vamos a tirar sin paracaídas. Ok, pues, vamos a tener, creo que, creo que un puré de Loki. Nos tiramos. Vamos, vamos. Tienes que salir, Loki. Tírate. Vamos, vamos. Nos tiramos. Tírate, Loki. No, 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 no. Menudo golpe. Menudo golpe. Y acabamos de estar aquí. Necesito una ayudita, por favor. Hombre, pues, normal. Si no hay paracaídas, si solo hay uno y tú te has tirado ya, pues, normal que me pegue el golpe de mi vida. Ya que estoy totalmente pálido, acabamos de morir de nuevo. Pero yo quería ir de viaje. Pero que es esta mala suerte. Dios, yo no he sido como que tú no has sido. O sea, ha sido que eres el peor piloto de Brookhaven. Y se va, y se va. Y me deja aquí como un fiambre tieso aquí en el césped, aquí en la plaza de Brookhaven. Pues nada, chicos, que acabamos de morir una vez más. Y creo que ya van cinco. Así que, chicos, vamos a dejar el vídeo por aquí. Creo que ha sido una completa locura. Y si queréis más vídeos como estos y no perderos ninguno, suscríbete para formar parte del estilo Loki. Si ya lo estás, muchas gracias. Y si no, ¿a qué esperas? Botón, suscribirse. Así que nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por el apoyo. Se siguen vendiendo locuras y mucho contenido aquí en el canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.